Amor de cumprimenta No, nunca estuve enamorado Jamás supe del amor Y ahora estoy enamorado Sería lo que es el dolor Sí, también es mi vida Yo la quiero Ella es mi gran amor Si acaso tuviera que dejarlo Sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tan sola quiero A veces es difícil defenderlo Porque la considero solamente mía Sabiendo que unos la tocan Y a pesar que otros la alquilan Saben siempre por la noche Y llevan un bolso en la mano Saben que todo murmura Y siempre la están criticando Tengo un amor en la calle Tengo un amor en la calle Tengo un amor en la calle Amor que es de cumprimenta Tengo un amor en la calle Tengo un amor en la calle Amor que es de cumprimenta Amor que es de cumprimenta Tengo un amor en la calle Amor que es de cumprimenta Eso es amor de cumprimenta Eso es amor de cumprimenta Amor de cumprimenta